La necesidad de evitar afectados hizo que los organismos reguladores de la acción civil... Senadores aprueban proyectos de seguridad privada, seguridad aeroportuaria y de aviación civil. ¡Iberia, unida, baja de la avenida! Designan 9 de febrero, Día de la Solidaridad Estudiantil. Los que estén de acuerdo con la empresa levantando su mano. Aprueban reconocimiento, héroes 30 de mayo. La dictadura de Rafael León y de Trujillo se enseñoreó como modelo tenebroso de horror en el hemisferio. Inmediatamente después, entregan pergamino a justiciadores del tirano. Saludos amigos, soy Jovanca Camarena y de inmediato les presento su programa semanal, El Senado a la Vista. El Senado a la Vista. Como tema inicial para esta semana, haremos un breve recuento de todo lo acontecido en la sesión que tuvo lugar en esta sede. El Senado de la República convirtió en ley una importante carpeta de proyectos, entre los que se encuentran el de seguridad privada, seguridad aeroportuaria y de aviación civil. A raíz del 12 de septiembre del 2001, la necesidad de evitar afectados hizo que los organismos reguladores de la sesión civil conceban una importancia creciente a todo lo relacionado con la profesión. El presente proyecto de ley contribuye a los miembros del sistema a través de la efectiva interacción entre sus empresas aéreas, de manera que se agregue eficiencia en las actividades administrativas, promoviendo un salto cualitativo en las actividades técnico-operacionales y, por encima de todo, en la preservación de la seguridad operacional safe, como en la protección de la aviación. Esta iniciativa legislativa surge de la necesidad de evitar afectados, lo que ha hecho que los organismos reguladores de la aviación civil concedan una importancia creciente a todos los relacionados con la protección, que ya no es una tarea exclusiva de los organismos policiales, estableciendo la necesidad de crear un organismo y una norma especializada para estos virus. Otra importante aprobación es el proyecto que declara el 9 de febrero de cada año como Día de la Solidaridad Estudiantil, de la autoría del senador por el Distrito Nacional, Reinaldo Páret Pérez. De igual modo, se aprobaron varias resoluciones de reconocimiento, en las que se incluyeron a la señora Melba Segura de Grullón, por su labor al frente de la Fundación Sur Futuro, al artista de la plástica dominicana e internacional, Cándido Bidó. El día 7 de marzo, a las 9, 10 de la noche, yo recibí una llamada que me dejó impactado. Me llamaba Paul, Paul me dijo, y recuerdo como ahora que me dijo, Papi, acaba de morir. Sentí un escalofrilo en todo mi cuerpo, sentí como una parálisis, como que todos mis órdenes se paralizaban, porque realmente fue una noticia empatante para nosotros y para la provincia de Monseñor Romualdo. Nosotros estábamos preparando un reconocimiento en los 50 años del Maestro Bidó, que precisamente lo cumple este año, y la muerte les sorprendió. Nosotros hoy, honorables presidentes y honorables compañeros senadores y senadoras, hemos preparado y estamos trabajando para ellos con diferentes sectores de la provincia de Monseñor Romualdo para un homenaje póstulo al Maestro de las Artes Plásticas, al Maestro Cándido Bidó, un hombre bueno, un hombre que dio lo mejor de él a la provincia de Monseñor Romualdo. Con su plaza de la cultura y con todo el aporte que se le pueda dar a su pueblo. Así también se reconocerá al empresario Alejandro Grullón Espaillat por sus aportes al desarrollo económico y social en la República Dominicana, mientras que en otra resolución se busca aplicar el convenio dado en Ginebra Suiza por la OTIC a fin de garantizar mejores condiciones laborales y salariales a trabajadoras y trabajadores domésticos en República Dominicana. Y por último, fue aprobada con la totalidad de los votos de senadores presentes una resolución en la que se reconocen a los héroes del 30 de mayo con motivo de cumplirse el 50 aniversario del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo. La iniciativa 382-2011 se trata del proyecto de resolución que otorga un reconocimiento a los héroes del 30 de mayo del senador Edis Mateo Backe. Una iniciativa similar había sido conocida y aprobada que por cierto es el acto de mañana. Lo que ocurre es que con este proyecto de resolución se están adicionando o agregando dos personas más a dicho reconocimiento. Los nombres que se agregarán a esta iniciativa son Ernesto Antonio de la Maza Vázquez y Pablo Antonio de la Maza Vázquez, hijos de Antonio de la Maza. Y es así que dando cumplimiento a esta resolución en la que se reconoce a quienes la noche del 30 de mayo nos brindaron la libertad que hoy disfrutamos se les otorgó un merecido homenaje. Veamos. 50 años después de ser ajusticiado el tirano Rafael Leonidas Trujillo es compromiso de todos honrar el valor y el coraje de quienes realizaron dicho ajusticiamiento. Es así que el Senado de la República en un solemne acto rindió un justo homenaje a los héroes del 30 de mayo. Creemos sinceramente que van a pasar muchos años y cada año recordaremos un año más. y habrá República Dominicana por siempre y habrá gente para recordar esta gesta. Pero al final son ejercicios necesarios para mantener la memoria de Juan Daniela. Pero yo creo que la pregunta siempre será cuál es el paso que nos hace falta. cuáles son las acciones contundentes ciertas que nos hacen falta para más que recordar y mantener viva la memoria hacer que este ejemplo y estos seres paradigmáticos vivan día a día entre nosotros. Yo creo que ese es el gran reto de cualquier sociedad. cómo hacer que los mejores se nos vayan físicamente pero su ejemplo sea arcilla de todos los días con la cual construimos el presente y el futuro. Y por ahí anda mi reflexión de bienvenida. Las palabras centrales de este significativo evento fueron pronunciadas por el senador Edis Mateo proponente de esta iniciativa. El pueblo dominicano desde la llegada de Rafael León de Astrujillo al poder en 1930 hasta el 30 de mayo de 1961 vivió una eterna noche triste de llanto de duelo de recogimiento de intimidación. Compitiendo en odio en maldad en acumulación de asesinatos con los regímenes de Anastasio Somoza Fulgencio Batista Duvalier y otros la dictadura de Rafael León de Astrujillo se enseñoreó como modelo tenebroso de horror en el hemisferio. Hoy ante ustedes ante los descendientes del general Antonio Inbel Barreras los familiares de Antonio de la Maza Juan Tomás Díaz Amado García Guerrero Modesto Díaz Manuel Gáceres Michel Ernesto Antonio de la Maza Vázquez Pablo Antonio de la Maza Vázquez Salvador Estrella Salalá Roberto Pastoriza Luis Amiá Matío Pedro Livio Sedeño Huáscar Tejeda Eduardo Antonio García Vázquez Miguel Ángel Baez Díaz Severo Cabral Bolívar Bolívar de la Maza Vázquez Mario de la Maza Vázquez El pueblo dominicano se inclina reverente en gesto de respeto y agradecimiento por siempre por habernos liberado de aquella tenebrosa noche de espanto que encabezó durante 30 años la dictadura trojiguista mientras que el presidente del senado doctor Reinaldo Pared Pérez hizo la entrega de los pergaminos de reconocimiento a los héroes nacionales con motivo de esta gesta histórica las palabras de agradecimiento en nombre de todos los homenajeados estuvieron a cargo de Eduardo Díaz nieto de Modesto Díaz y presidente de la fundación 30 de mayo al tiempo que resaltó algunos hechos históricos de la dictadura y a la vez agradeció en nombre de la fundación esta digna distinción el 30 de mayo nace la libertad en República Dominicana una luz que dio lugar a que se promulgaran todos y cada uno o mejor dicho se respetaran todos y cada uno de los derechos que por constitucionalmente por el derecho los derechos humanos naturales le pertenecen a cada uno de estos ciudadanos entre esos derechos está obviamente el derecho de ser electo y el derecho de elegir una libertad constitucional que fue cercenada durante la tiranía esa libertad llegó a tal extremo de ser cercenada que se verificaron elecciones en República Dominicana donde el tirano o uno de sus designados tenía tenía el total apoyo de la población supuestamente y había las votaciones de 400 mil votos a favor y cero en contra obviamente qué representatividad había en el Senado y en la Cámara de Diputados también sucedía en aquella época en que el tirano antes de que tomaran posesión del curul hacía que se firmara una carta de renuncia la fundación del 30 de mayo y todos nuestros familiares amigos y demás está esternamente agradecida de esta resolución tomada por ustedes señores senadores y espero que en el día de mañana sigan representando dignamente a la población dominicana a través de su curul muchas gracias les recordamos que pueden accesar a esta y otras informaciones visitando nuestro portal de internet continuamos con más el tiempo pasa nos vamos poniendo viejos Trina de Moya escritora y poetisa dominicana de cuyos versos nació el himno a las madres canción con la que se define la virtud y nobleza que vive en cada corazón de madre el senado unido a la celebración de este significativo día felicita con sinceridad a cada madre dominicana felicidades entre con nosotros al día a día del senado de la república conozca como nacen las leyes que hacen nuestros senadores y sea parte de la productividad apertura y la transparencia que hoy se exhibe en la cámara alta a través del programa el senado a la vista órgano informativo del senado de la república